El fin El final se acerca ya Lo esperaré serenamente Ya ven, yo sigo así Se los diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer, jamás fronteras, jugué sin descansar, jamás viví un amor Que para mí, fuera importante, curte, sólo una flor, y lo mejor, de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Si bien, todo esto fue, ay mamera Tal vez lloré, o tal vez reí, tal vez gané, o tal vez perdí Ahora sé, que fui feliz, que si lloré, también amé Voy a seguir, hasta el final, a mi manera ¿Qué era? ¡Gracias! Buenito el aplauso Cariñoso Gracias Alex Gracias Link Quizás, también dudé, cuando yo más me divertía Quizás, yo desprecié, aquello que tanto quería Hoy sé, hoy sé, que firme fui, y que afronté, seré como era Y así, así, logré vivir, a mi manera Porque sabrás, que un hombre al fin, conocerás, por su vivir No hay por qué hablar, no hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir Puedo seguir, puedo seguir, hasta el final A mi manera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!